La calle Egio Obispo de Garay Nos encontramos en la calle Egio Obispo de Garay. Este señor que le tenemos aquí es el que da nombre a la calle. Como veis está con el generalísimo Franco. Es una foto del año 39 en donde le pone bajo palio al generalísimo y dictador de este país. Este señor no tiene ninguna relación con Alcobendas. Fue procurador a cortes franquistas del año 42 hasta el año 45. Miembro de FED de la Jons, fanpage española tradicionalista Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. El partido único de la dictadura. Y aparte de ello fue uno de los obispos que en el año 37 firmó una carta de apoyo al generalísimo Franco. Como que era una cruzada contra los enemigos de España. Los gocheviques, masones, liberales, judíos. Esto demuestra esta calle y esta persona que Alcobendas y el Ayuntamiento de Alcobendas siguen sin cumplir la ley de memoria histórica. Una calle cualquiera de Alcobendas donde uno se puede encontrar el símbolo de falange española de las Jons. El símbolo del partido de la dictadura. En este caso el ministerio de vivienda que aquí podemos ver en toda calle, en una calle cualquiera donde hay varios. Con la ley de memoria histórica esto ya tenía que estar quitado. El Ayuntamiento de Alcobendas sigue sin hacerlo. Estamos en la calle Marqués de la Valdavia. ¿Quién era Marqués de la Valdavia? Esta persona que vemos aquí. Con el generalísimo Franco y su mujer en una acción artística supuesta de toro. Marqués de la Valdavia fue cargo ya por la dictadura del general Miguel Cuimo de Vivera. Posteriormente fue miembro del bando fascista durante la clara civil española. Teniente alcalde del Ayuntamiento fascista de Madrid. Y por último fue miembro de la Diputación de Madrid. Fue el presidente de la Diputación de Madrid. En verdad se llamaba Mariano Osorio Llareval. Es esta persona de aquí. Nosotros no estamos en contra de que haya gente que tenga una ideología de derecha. Como Miguel Maura, Portela Valladares. Y que tengan una calle. Gente que ha luchado por la democracia, que ha luchado por los avances científicos, deportivos. No da igual su ideología. Lo que no nos gusta son que haya gente que sea de una dictadura fascista que oprimió a este pueblo. Y ha dejado miles y miles de muertos en la cuneta. Por eso queremos que el Ayuntamiento cumpla la ley de memoria histórica. Igual como ya está aprobada en el Pleno de Ayuntamiento. Y el Gobierno del Partido Popular se niega, como hemos podido ver anteriormente, a cumplirla. Gracias. 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 Gracias.